¿Qué le pasa? Buenas tardes, noches, días, lo que sea. ¿Cómo voy a estar relajado? Si hay... un gajito minúsculo, pequeño, ínfimo, que al señor Huacho Sánchez y a mi persona, los que tenemos las pelotas, para decirle al faro, a Verduga, y a todos los directivos que no estén haciendo las cosas como creemos, las verdades, aquí. Y salen estos idiotas, no sé si de pronto mandados o qué sé yo, serán trolls, a insultarnos a Huacho y a mí. Vean, pendejos, escúchenme lo que les voy a decir. Rueguen a Dios que Huacho y yo sigamos sacando la cara por ustedes y por algunos aquí de este programa que se le ahuevan al faro. Y digo que este mismo programa, delante de los que están aquí. Tú, tú, hijo. Porque son ñanos, porque son primos, porque no les gusta meterse en problemas. Y te harán que está... A ver, dos cosas, Vito. Dos cosas. Primero que nada, al usted, para decirle eso a la gente que se le trepa, esa gente logró su objetivo. No, Diego. Logró su objetivo. Hasta las huevas. Define esto de ahuevarse, le decir algo a alguien. ¿Y quiénes son? No, es que Beto es mi pana, que Beto es muy buena gente. Yo lo sé, Beto. Quisiera que algún día digas cuántas veces te he demostrado y te seguiré demostrando el aprecio enorme que te guardo. Pero no estoy contigo esta vez. Pero, pero... Porque lo que tú estás haciendo es desmantelando el equipo. Pero Barcelona no ha perdido la etapa. Y yo le tengo la mema del sitio. Vuelvele, rapa. Silencio, señor Borbón. Hoy vengo con otra actitud. Hoy no soy buena gente. Mi doctor. Oiga, pero él no ha perdido la etapa. Diego. Estás jugando mal, pero calma. Pero está encaminado a lograr perder la etapa y que venga un fuerte como Independiente del área, como la propia Liga. Y de pronto hasta el Emelec. Mi pregunta puede ser bien. En una final ya le metió tres. Mi pregunta puede ser. Lo reviente y se queda en Barcelona. Oiga, mi pregunta puede ser bien boba. ¿Y por qué no estás igual de preocupado ustedes por Macarao, técnico universitario y otros equipos del fútbol? Porque esos equipos dan todo lo que pueden dar y no pueden dar más. Mira Macarao. Pues Orense, me dicen por interés que usted fue defensor de la honra y a la honra de Barcelona dieron un título usted. Pero es el campeón de la sociedad. Es un cojudo. No es un título. Es una nominación histórica firmada por Miguel Ángel Oro, la actual presidenta de la Liga Pro, que era el secretario y por Alfonso Marcos como presidente. ¿Cómo se llama el título? Defensor de la gloria de la historia de Barcelona. Quiense